Claro que sí, es un nuevo día, estamos de regreso y mi gente, este fin de semana se cumplieron cuatro años de la muerte de Juan Gabriel. Y en Ciudad Juárez se llevó a cabo un homenaje al que asistieron varias personas y una multitud. Yo diría que asistió esa multitud y su fan obviamente estuvieron allí, cantaron sus canciones, recorrieron la casa del Divo y disfrutaron de varios de sus objetos personales. Y Dalí Ferraz desde allí nos cuenta. Adelante Dalí, ¿cómo se vivió? ¿Cómo están? Pues yo continúo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se llevó a cabo un sentido homenaje todo el fin de semana a nuestro querido Juan Gabriel. Y déjenme decirles que yo creo que fue uno de los más hermosos que se han realizado después de su muerte. Pues muchas personas esperaban o soñaban con el momento en que las puertas de esta casa se abrieran para ellos. Y eso fue lo que sucedió y a continuación les tengo absolutamente todos los detalles. Lo prometido es deuda y la casa que dio cobijo a Juan Gabriel durante años abrió sus puertas con una madrina de lujo, Aida Cuevas. Pues ahorita que entremos allí, pues vamos a sentirlo más aún. Yo sé que está aquí y siempre agradeciéndole a todos los juarenses que los quería tanto y a todo México que él se sentía muy orgulloso de ser mexicano. En un hecho histórico, esta mansión permitió a los seguidores del cantante recorrer sus jardines y disfrutar de una mini exhibición de artículos personales. Sin embargo, faltó lo más importante, la urna que guardaba las cenizas de Alberto Aguilera, pues autoridades locales aseguraban formarían parte de este homenaje. Y tan solo unas horas atrás así parecía, pues aquí están las imágenes que muestran como estas fueron bajadas de una carroza fúnebre y colocadas bajo el kiosco de esta mansión. Pero solo minutos después fueron retiradas, al parecer, por decisión de Iván Aguilera. No, la verdad es que esas son decisiones muy propias de ellos, yo las respeto y agradezco obviamente lo que hemos logrado. Yo tengo entendido que la tienen a buen reserva, que la tienen bien custodiada y que será parte del museo. Cuando este sea ahora, estarán ahí las cenizas de Juan Gabriel. Pero a pesar de este, digamos, inconveniente, la gente no desistió en su interés por vivir la experiencia de traspasar las rejas de la intimidad de su gran ídolo. E hicieron una enorme fila alrededor de la casa para formar parte de la historia. Y para mí es hermoso, es mi ídolo. Es muy bien para conocerla y le doy gracias a Dios de permitirme venir a ver su casa. Soy fan de él. Con la alegría desbordada sobre la calle 16 de septiembre, los seguidores de Juan Gabriel intentaron conservar la sana distancia y las medidas de higiene para, además del recorrido, disfrutar de un concierto en el paseo dedicado a Juan Gabriel. Y aunque a veces parecía que las cosas se saldrían de control por la cantidad de asistentes a este cuarto festejo de la muerte de Juanga, al final su música hizo la magia y sin duda fue un día inolvidable para este hijo pródigo de la frontera. Bueno y es que honor a quien honor merece y es que muchos esperan que esto sea un primer paso para lo que será ya la casa museo dentro de la construcción para que de esta manera pues ya sea toda esta construcción completamente de ella y no únicamente los jardines como sucedió en este homenaje. Bien, con esta información desde Ciudad Juárez, Chihuahua, yo me despido y regreso a los estudios. Gracias mi querida Idalí, de verdad que desearía cuando abran ese museo ir y poder conocer un poquito más sobre la vida de Juan Gabriel y lo que dejó ahí con su legado. También me parece extraño que hayan puesto la urna con las cenizas de Juan Gabriel y que minutos después la hayan retirado. Yo creo que el público a lo mejor se sintió como que lo iban a tener un ratito con ellos, pero bueno, eso no evitó que festejaran y que cantaran. Claro, yo creo que los asustó la multitud de gente, entonces por eso dijeron vamos a quitarlo, no vaya a ser cosa que corra peligro aquí. Pero qué bonito, ¿no? Cuando uno escucha esas canciones, yo quiero ya escuchar el repertorio completo. Completo, completito, completito. Yo digo que siempre viviré en nuestros corazones porque su música va a estar presente toda la vida para nosotros. Gracias por ver el video.